¿Qué es lo que 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 es? ¡Vamos, gana! 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 ¡Vadie a ti! ¡T切sala que! ¡Me da de obullas! ¡Vamos, gana! ¡No! 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 Fíjate tú, mi hijo, al lado de... ¡Miradete bien! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡Oye, ¿qué haces ahí para atrás? No, es porque no te quito. ¿Quién va a tocar a mi hijo con la chica de galleta? ¿Hombre ya? ¿Medio hombre está bien? ¿Vaya puede pedir? ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!